Hoy arranca una nueva sección en Gritemos de Fútbol. ¡Vamos con la B Nacional! ¡Esta arranca! Bueno, ya lo tenemos a Nico. ¿Cómo andas Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, loco. Bueno, desde acá de Jujuy, le mando un saludo muy grande. Y bueno, y arrancando acá con la B Nacional, ¿no? Profundizándose en todo lo que es el ascenso, el fútbol argentino. ¿Cómo va todo por Buenos Aires? Todo bien, todo bien por acá, por suerte. Con clima húmedo. Así que... Bueno, Nico, desde allá de Jujuy, con tu pieza bien bostera, arrancamos con la B Nacional, Nico. ¿Qué me tenés para decir primero? Primero que nada, amigo, ganó Gimnasia y el Grima de Jujuy. El Lobo Jujuy viene ganando, obviamente, de acá, ¿no? ¿Cómo no empezar con Gimnasia? Viene ganando tres partidos seguidos. Viene de ganarle ya a Atlanta de visitante el Lobo Jujuy. Imponiéndose ante un equipo bastante fuerte, como es Atlanta, que se hace sentir de local. El Lobo se pone ya sexto en su zona. Y también, esta última fecha la jugó también contra Racing de Córdoba. De local, el Lobo se puso ante 1-0 con gol de Brandán. Gol agónico que se vivió acá en el 23 de agosto. Y el Lobo sueña, sueña, sueña. Hay algunos que dicen que por ahí es suerte. Hay otros por ahí que dicen que se trata un poco más de un juego táctico, de cómo el técnico lo viene manejando. Y también, también, algunos otros que dicen que es el ascenso que se le tiene que dar al Lobo jujeño. Por otro lado, también tenemos bastante sorpresivo. Y va, perdón, nada sorpresivo. El puntero deportivo Maipú. Deportivo Maipú, que está puntero también en la parte del ascenso. Le ganó. Le ganó a nada más y nada menos que a Aldo Sibi. Le ganó, si se impuso, 3-2 este domingo. La última fecha, Deportivo Maipú sigue puntero en la misma zona también que el Lobo jujeño en el grupo B. Así que le ganó a Aldo Sibi con tanto de Imanol González en dos ocasiones. En el minuto 41 del primer tiempo y en el minuto 81 del segundo tiempo. También Luciano Ramón Herrera en el último minuto del primer tiempo. A los 44 minutos marcó el tanto para que Deportivo Maipú se vaya tranquilo al descanso. Por el otro lado, Santiago Lidakiday y Iás de Escobar marcaron los tantos para Aldo Sibi. Nada nuevo para Deportivo Maipú. Algo medio desorbitante para Aldo Sibi. Un equipo que ya lo conocemos, que se lo conoce tanto como en la primera división. Perder con un puntero que hoy se aleja desde los que lo siguen en su tabla. Perder con un puntero que hoy en día es candidato a llegar a la final. Recordemos que la final se va a hacer entre el primero de zona A y el segundo de zona B. Donde se va a llegar una final por el ascenso directo. Por ahora, entre esa zona ingresan varios equipos que sorpresivamente tanto como lo es el Lobo Jugeño. Y está bastante peleado. Hablaste de sorpresas y la verdad es que lo de Deportivo Maipú para mí esta temporada es una sorpresa. Porque la temporada pasada no le había ido tan bien en la B Nacional. Y este año está sorprendiendo, está pum para arriba. Y le ganó como vos dijiste, a creo yo una de las mayores decepciones de este año en la B Nacional como es Aldo Sibi, ¿no? Así es. Así es. Un club que, como te digo, sorpresa de las dos partes. Aldo Sibi, que bajó también un nivel futbolístico, si tenemos que tirar un promedio, bastante bueno. Y lo tuvo que descender y bueno. Y nada más y nada menos que Deportivo Maipú poniendo el parate. Nos vamos al grupo A, a la otra zona. Donde jugó el viernes 26, jugó nada más y nada menos que el puntero de esa zona. Un agropecuario visitó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Donde el puntero, querido amigo, como lo es agropecuario, perdió ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre un 2 a 1. Los tantos lo hicieron Rodrigo Castro en el minuto 52. Y Nicolás Romano Di Marco descontando, atención, gol agónico, ¿eh? Gol agónico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza que se hizo fuerte de local. En el último minuto adicional, en el minuto 91, gol agónico. Gol agónico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Mientras tanto, en agropecuario, Alejandro Melo, a los 20 minutos, se puso el primer tanto. Empezó ganando agropecuario, parecía todo normal en Mendoza. Mientras que Rodrigo Castro, volviendo del primer tiempo, del descanso del primer tiempo, anota el tanto. Y ya, para finalizar, Nicolás Romano Di Marco termina cerrando esta jornada con un gol agónico. Sorpresa también en el grupo A. Agropecuario, el puntero, pierde contra Gimnasia y Esgrima, que se viene haciendo fuerte. Y está obligado a hacerse fuerte porque la próxima fecha se enfrenta contra La Lepra. Se enfrenta contra Independiente. Clásico, clásico, clásico. Así que va a estar bastante peleado entre los dos grupos. Por ahora, recordemos, hay que esperar ese partido. Y suma, suma bastante para Gimnasia para hacerse fuerte contra Independiente. Bueno, Nico. Y después, vos nombraste ahí agropecuario. Hay varios equipos como agropecuario en su zona, o Chacarita en la otra, que de pronto les agarra una derrota durísima porque Chacarita venía muy bien. Hasta ahora era el único invicto que tenía el fútbol argentino entero. Terminó perdiendo un partido y bajó los puestos después de Deportivo Maipú. Ojo que Chacarita solamente está a un punto de Deportivo Maipú. Claro. Está a solamente un punto, Deportivo Maipú con 33 puntos y Chacarita con 32 puntos. La zona B está muy peleada, queridos amigos, porque, mirá, viene Independiente de Mendoza con 31 puntos. Segundo, Chacarita con 32 puntos. Y primero, Deportivo Maipú con 33 puntos. Acá no se puede hablar de favoritos como es el caso contrario de agropecuario, que viene también ahí peleándola. Viene con 29 puntos y Almirante Bronco con 27 puntos. Lo sigue también en la zona A, Defensores Unidos con 27 puntos. San Martín de San Juane con 27 puntos. San Martín de Tucumán con 26. Temperley con 26. Gimnasia con 25. Deportivo Morón con 23. La zona A está bastante peleada. Te recuerdo que está bastante peleada. Son números ascendentes que ascienden desde 19 puntos, empezando con Alvarado, y termina en agropecuario con 29 puntos. Siempre ascendente. Estamos hablando que ya Santelmo tiene 16 puntos, quedando último en la tabla de posiciones. Sí, siempre la B Nacional ha sido un torneo recontra peleado, porque, bueno, los jugadores, obviamente los equipos no pueden comprar jugadores o tener jugadores de gran jerarquía. Aunque, por ejemplo, yo creo que hablábamos de decepciones y sorpresas. La mayor decepción por el mercado de pases anterior es Tristán Suárez, Nico, ¿no? Tal cual, tal cual. Tristán Suárez, bueno, perdió también en el penúltimo partido que el Lobo Eugenio disputa acá del local. Pierde también con goles agónicos. Bastante difícil. La gente bastante fría en el 23 de agosto acá en Cucuy. Te comento porque estoy yendo a presenciar los partidos del Lobo y una puerta grande que se abrió. Y que, bueno, gracias a ustedes también por abriendo esta puerta. La gente bastante fría y nada, no queriendo perder con el supuesto último de la zona, ¿no? Y el Lobo está ahí, está ahí. Te recuerdo también, pasamos al grupo B en zona de posiciones y ya con esto finalizo. Deportivo Maipú con 33 puntos. Le sigue Chacarita con 32 puntos. Independiente de Mendoza con 31 puntos. Vamos al cuarto puesto. Atlético Rafaela con 25. Gimnasia de Cucuy con 16 partidos jugados. Y recordemos también que Deportivo Maipú tiene 16 partidos jugados. Chacarita con 17 partidos jugados. Atlético Rafaela con 17 partidos jugados. Al Lobo todavía le falta un partido que tiene que jugar con Atlético Rafaela. Recordemos acá que en el 23 de agosto hubo un famoso que se quedó sin luz el estadio. Partido pospuesto. Y bueno, y están ahí. La zona B, hoy, hoy te soy sincero, Deportivo Maipú está muy cerca de Gimnasia y Esgrima. Que con 16, faltando un partido también que tiene pospuesto, sueña. Sueña, sueña, sueña. Y obviamente también, independiente de Mendoza, sueña. Bueno, un aplauso para Nico. Un aplauso. Un aplauso. Nico, la rompiste con tu sección de la B Nacional. Que la tendremos todos los viernes, por suerte. Porque la verdad es que nos has brindado un tremendo resumen de lo que fue la última fecha de la B Nacional. Y vamos el Lobo. Vamos el Lobo, Eugenio, entonces. Vamos con fuerza. Vamos con fuerza de acá del norte. Así que vamos a romper esa maldición que dicen que la AFA no quiere pagar a los jugadores para que viajen hasta Buenos Aires. Es que la mafia vamos a romper con esa maldición y vamos a demostrar que con el fútbol se ve a todos lados. Chao, Nico. Muchas gracias, loco. Muchas gracias. Abrazo grande, chicos. Que tenga buena noche. Los saludos de Jujuy. Saludos. Saludos a todos, Jujuy. Saludos a todos, Jujuy. Vamos el Lobo. Bueno, vamos a una pausa muy cortita y se viene todo el fútbol argentino. Si estás buscando tu hogar, sea casa, departamento, duplex o tal vez un lugar para tener tu propio emprendimiento, no dudes en llamar a Inmobiliarias Barbini. Contactate al 4792-1020 o al 4792-1530. Además, nos podés contactar por WhatsApp al 11 58 72 33 98. También, para más información, seguinos en todas nuestras redes sociales. Arroba Barbini Propiedades, tanto en Instagram como en Facebook. Barbini Propiedades, desde 1948. Tradición familiar. Traducido por Marie Arias.